Bueno, mirá, anoche fuimos a la reunión que teníamos previsto con la Asociación Rural, con el Centro de Camioneros, con la Cámara. Bueno, hoy casualmente el Gustavo Álvarez, que es el de la Cámara, no está, por eso decidimos hacerla acá en el centro y, bueno, hacerla nosotros en representación de las dos identidades, ¿no? Estuvimos ahí, bueno, llegamos a un acuerdo de cómo trabajar de ahora en adelante. La última nota, habíamos dicho, bueno, de que había un 80% cuando ustedes se reunieron con transportistas que estaban de acuerdo. ¿Se le planteó esta situación anoche? Sí, más que plantear, ya estaban al tanto porque había gente que en su momento pertenecía a la Asociación Rural, que también estuvo en la reunión porque son propietarios de camiones, ¿no es cierto? Pero, bueno, yo creo que ya estaban al tanto un poco también de cómo se dio a la reunión, de la concurrencia de la gente que hubo en la reunión de camioneros, ¿no es cierto? Que gracias a Dios fue muy, muy buena. Y si ustedes fueron a informar, y bueno, creo que hay un principio de acuerdo. Claro, fue como informativa, como quien dice, porque nosotros, a base de lo que nos dijeron ellos, que el problema éramos nosotros, y bueno, hicimos una reunión donde nos pusimos de acuerdo nosotros y fuimos a informarle que en el acuerdo que tomamos nosotros, los camioneros, cómo vamos a trabajar de acá en adelante, ¿no? ¿Se acordó la tarifa ya, Adrián? Sí, de ahora, a partir del día lunes, vamos a empezar a trabajar a tarifa FECOTAC, la que está vigente, que se hizo en el mes de febrero del 2018, a tarifa llena. Bueno, esto para la gente de Vicuña Maquena, ¿qué hay de aquellos que trabajan un poquito más alejados de lo que es la zona de Maquena? Bueno, es algo que se planteó anoche en la reunión, es lo que queremos ver e informarle a los centros vecinos y ver, a ver cómo empezamos a trabajar con los centros vecinos para poder trabajar en conjunto, para que ellos se vayan poniendo al tanto o que traten de trabajar de la misma forma, porque se nos viene el problema de decir cuando hay una carga en Del Campillo, en molde, ¿a qué tarifa vamos? No podemos trabajar a una tarifa llena acá y ir a molde a cargar a una tarifa menos un 10 o menos un 15, la idea sería de que todos los centros se pusieran acorde a la tarifa, ¿no? De acuerdo a esto que me estás contando, ¿cómo se controla que todos los transportistas y choferes, obviamente, respeten esta tarifa, Adrián? Bueno, ya pasa medio en conciencia nuestra, ¿no es cierto? Es lo que tenemos que controlar entre nosotros. Más allá que hoy siempre tuvimos la discusión y enfrentándolos con distintos dadores de carga, hoy el enfrentamiento es entre nosotros. No ir más a los dadores de carga, sino ir y tratar de que nosotros la cumplamos, porque los culpables de todos somos nosotros, realmente. ¿Hubo algún problema con productores y dadores de carga en esta reunión de anoche? No, no, o sea, más allá de que por ahí alguna disconformidad, de que ellos decían que no fuimos a una reunión de mediar o de negociar, sino que íbamos a imponerles. No fuimos a imponerles, sino fuimos a comentarles cómo vamos a trabajar nosotros, que nos pusimos de acuerdo por primera vez, creo, nosotros los transportistas. Es decir que prácticamente estuvieron la otra reunión, casi todos los transportistas estuvieron de acuerdo. Sí, sí, gracias a Dios la gente que estuvo en la reunión estuvo muy de acuerdo y bueno, es ver algunos que por X causa no estuvieron, que porque no pudieron o que porque por ahí no, hay gente que no quiere estar en esa reunión, no sé por qué, pero no arisquean a estar en una reunión así, pero bueno, también han llamado diciendo que están de acuerdo de trabajar de esa forma. ¿Hay alguna otra medida aparte de la tarifa que se ha hablado? Y más allá de, o sea, hoy por hoy con la reunión de anoche fue la tarifa y el camión foráneo, ¿no es cierto? Que todo camión foráneo que venga que tiene que pasar por las identidades, ya sea que pase por la cámara o por el centro de camioneros, tratar de que para poder regular las cargas hay que respetar el arraigo local, ¿no? ¿Está previsto alguna reunión más? No, no por el momento y si por ahí se hace alguna reunión más va a ser ya dentro, es decir, del transporte, no con los dadores de carga.